Gines celebra los días 29 y 30 de enero su primera jornada de salud, una cita que llega bajo la denominación Gines Saludable y que se orienta a toda la ciudadanía. Organizada desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de forma conjunta con el Centro de Salud de Gines, doctor Juan Antonio González Caraballo, la actividad comprende dos sesiones que abordarán distintas materias de la mano de expertos y profesionales. Así, el martes 29 la jornada se centrará en sustancias y adicciones y contará con la presencia de Jaime Torres, coordinador provincial de prevención de drogodependencias de la Diputación de Sevilla, José Luis García, jefe del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, José Gómez, enfermero del Centro de Salud de Gines y responsable del programa Forma Joven y Pepe El Marismeño, director del Instituto Galeno. El miércoles 30 el eje central de la jornada será Nutrición y Actividad Física, una cita en la que estarán presentes Isabel González, pediatra del Centro de Salud de Gines, Matilde Mora, licenciada y doctora en Educación Física y profesora de la Universidad de Sevilla, la psicóloga y nutricionista Cristina Andrades y Javier García, nutricionista e integrante del programa de Canal Sur, La Báscula. Cada uno de los ponentes abordará, desde su perspectiva profesional y personal, la materia para acercarla a los presentes todo, desde la óptica de la prevención y de una forma abierta a la participación, también de los asistentes. Ambas sesiones se celebrarán en el Teatro El Tronío en horario de 5 a 8 de la tarde con entrada gratuita. Incluida dentro del plan de salud local la jornada Gines Saludable es el resultado de un intenso trabajo previo y un estudio de necesidades en el municipio para trabajar de forma comunitaria, aquellos aspectos más sensibles en salud, todo desde la prevención y a través de la atención primaria.